Buenos días RD, de vuelta aquí con ustedes les prometimos un invitado para debatir un tema que es crucial en estos tiempos y que tiene que ver con la agricultura, la agropecuaria y todo lo que mueve esa parte, ese rubro tan importante de la economía nuestra. Por eso les presentamos al ingeniero Danilo Severino, quien es además el presidente de la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios. Bienvenido. Gracias Sheila, Acevedo, Carlos, gracias por esta gran oportunidad que nos dan de dirigirnos a nuestros profesionales agropecuarios, a nuestros productores y al país en general. Y más a nuestros productores que en estos momentos están pasando por una situación difícil, igual que en la gran parte de nuestros profesionales agropecuarios que trabajan en estas instituciones del sector. Nosotros le agradecemos infinitamente esta oportunidad. Ahora que usted señala esa parte, que los profesionales agropecuarios están pasando momentos difíciles. Nos remontamos al tiempo en el que fueron desvinculados, ¿verdad?, de sus diferentes puestos de trabajo. Pero ya de eso hace como cuánto, como tres años, por ahí. Sí, desde que se instaló este gobierno, nosotros hemos estado enfrentando las cancelaciones abusivas que se han dado. Hemos logrado, logramos que se repusieran a través de pensiones que se realizaron, porque había compañeros que estaban ya en una situación muy avanzada de edad. Ya calificaban. Pero no obstante, quedan más de 700 profesionales agropecuarios cancelados y tenemos entre esos cancelados más de 70 mujeres en los diferentes puntos del país. Y como ustedes observan, en los invernaderos, nosotros prácticamente fue una barrida que se hizo. Y esto ha provocado que precisamente las aplicaciones, que es una estructura muy, muy tecnificada, y la aplicación de los productos químicos o los pesticidas que se utilizan, pues no hay ese control en los invernaderos. Pero ya hemos, y producto de eso, muchos de esos vegetales van con residuos de pesticidas. Y se han tenido que devolver, la Unión Europea no ha devuelto muchísimos contenedores, y eso para nosotros es muy grave. Nosotros hemos estado reclamando permanentemente que se repongan los profesionales agropecuarios. No es raro tú encontrar que se intoxicaron en una escuela estudiante por la fumigación indiscriminada, porque estamos hablando de esta intoxicación que se ha producido y que se ha llevado unos seres humanos. Bueno, pero permanentemente eso se da porque no hay un control en el campo. Se aplican los pesticidas indiscriminadamente, sin control. La mayoría de esos vegetales que nos ingerimos, tienen unos pesticidas que no están controlados, y eso es grave. Porque a mí me dio miedo ahí cuando usted dijo lo de cara a las exportaciones, que ha habido casos de devolución de contenedores. Eso es allá, que hay muchos controles. Pero entonces acá, ¿quién nos defiende? Eso es, eso es lo que nosotros queremos. Y hemos demandado que no se cancele profesionales calificados y sean sustituidos por personas que no tienen que ver con la agropecuaria. Solamente para acogerse. Un técnico gana 50 mil pesos o 35 mil pesos para tomar ese recurso y nombrar a un compañerito. Por ejemplo, en San Juan, que ahora mismo nos está atacando un trit, el melagotrit o citatus. Es una plaga. Una plaga es un insecto de reciente incorporación al país. No tiene más de un año que llegó, pero ha acabado con el 70% de la habichuela. El 70% de la siembra que había de habichuela se fue a pique. Pero espérese, cuando usted dice que no hace mucho que llegó, como que vino de visita, como que vino en un vuelo, ¿cómo fue que se introdujo ese insecto, esa plaga en la agropecuaria nacional? Aquí hay varias plagas que han entrado. Y es precisamente por el descuido que hay, porque nosotros tenemos que tecnificar nuestra agropecuaria. Nosotros tenemos 158 municipios. Y la mayoría, la agropecuaria, ejerce un papel fundamental. La agropecuaria es muy importante. Por ejemplo, en San Juan ahora, con ese problema de las habichuelas, pues tú puedes estar seguro que eso crea una crisis seria en San Juan, porque muchos productores dependen de las habichuelas. ¿Cuáles son las acciones del gobierno ante esa plaga? Bueno, hasta ahora no tenemos conocimiento de ninguna medida que han tomado frente a la plaga. Ahora, esa plaga ya lo que hay es que aplicar un manejo integrado, porque ya es una plaga que destruyó esa plantación. Ahora, para las próximas siembras, tiene que tomarse medida, ya como he dicho, lo que nosotros hemos señalado, manejo integrado de plaga. Pero para eso se necesitan los técnicos especializados, técnicos preparados para eso. Porque hablamos también de la entrada aquí de la mosca del Mediterráneo, de la ceratitis capitata, eso en el este. Pero ahí también en el este tenemos el caracol gigante del África, que es una plaga que tiene un cierto tiempo ahí afectando lo que es ese molusco. Y no se ha controlado, porque no se han tomado la medida correctiva necesaria. Por ejemplo, la ceratitis capitata fue eliminada prácticamente alrededor del 2015, fue eliminada. Digo, entró en el 2015 aquí al país, entró en el 2015, 2016. ¿Quién es su nombre vulgar más conocido? Mosca del Mediterráneo, mosca de la fruta, mosca del Mediterráneo, mosca de la fruta, mosca taca, a todos esos frutos jugosos, el mango, el aguacate, los cítricos, el zapote, los ajíes, la benegena, todo, es una plaga de una importancia económica muy, muy importante. Igual que el caracol gigante, es una plaga que tiene mucha importancia económica. La suerte que solamente la tenemos en el este, precisamente ahí en Punta Cana, pero ya la hemos localizado en el Ceibo, también está esa plaga. Pero hay que tomar medidas en serio. Este es un gobierno que en el sector agropecuario ha fracasado. Ha fracasado. Y un gobierno que comienza a entalarse cancelando profesionales agropecuarios. Un gobierno que anda mal. Un gobierno que prioriza las importaciones. ¿Usted sabe qué quiero yo decirle? Que este es un gobierno que ha pretendido sustituir el arado por el lapicero. Sustituir el arado por el lapicero. Porque es muy fácil tú firmar una importación. Porque ahí no hay que bajar el lomo. Y muchos funcionarios tienen ventaja considerable con esas importaciones. Y eso es lamentable que eso suceda. Por ejemplo, ahora mismo, los productores de cebolla, oye, ahora en este instante, están piqueteando al Ministerio de Agricultura, le deben 200 millones de pesos. A los productores de cebolla. Y no hay forma de que se le pague. E incluso los productores de cebolla se han estado quejando. Porque incluso se han hecho situaciones irregulares. Ahí en lo que la compra de esa cebolla. Y han hecho todo lo habido y por haber para que se le pague su cebolla. Y es lamentable con qué ánimo va un hombre a sembrar la tierra para luego que tú cosechas no se te pague. Aquí podemos producir toda, toda la cebolla que se consume en este país. Toda. Aquí no hay necesidad de importar un solo grano de cebolla. Hay crisis de azúcar también. Sí. Y eso es producto del descuido. Hay un descuido total en lo que es nuestra agropecuaria. Y tú puedes, te puedo señalar, por ejemplo, aquí comenzamos con una ley, la 622, que establecía tasa cero para 67 productos. Eso es un fracaso. ¿Por qué es un fracaso? ¿No se está aplicando? Porque no llenó sus objetivos. Porque cuando se... Esos productos eran para que bajaran los precios y los precios no bajaron. Todo lo contrario. Esos productores de cebolla que están piqueteando en estos momentos, están afectados por esas importaciones. Pero también la siembra de un proyecto que el presidente, que dirigía el amigo Faña, fue un fracaso. Siembra de un proyecto. Esos otros programas que se quiso implementar también fracasó. Pero también de los combos de Inepre que iba, eso fracasó. Pero intoxicación, como te dije, a nivel del campo por el mal uso de los pesticidas, eso también es algo serio. Igual que, ¿usted recuerda la siembra de maíz en Guyana que iban a ejecutar? Eso iba a implementarse porque eso era un... Es una locura. Mira, aquí tenemos tierra en cantidad para sembrarla. Nosotros lamentamos que en este gobierno, en la agropecuaria, no hay planificación. Eso es clave. La planificación. Para cuando usted siembra, cuando usted siembra un productor, no traiga la importación, no importa el producto, porque ellos tienen que tener control, pero no hay planificación. Pero vamos por parte, porque realmente hemos visto que para la época en que entramos en la crisis pandémica, producto de la COVID, teníamos suficiente abastecimiento de alimentos. Así es. Por lo menos ahí podemos decir, sí, ahí hubo efectividad en la gestión. Claro, claro. Luego, hemos tenido que ver cómo ha habido diferentes tipos de situaciones difíciles. Tiene mucho que ver con la crisis de los contenedores. Sí. Tiene que ver con la guerra de Ucrania y demás. Tiene que ver mucho con lo que ha estado pasando también con el cierre de la frontera, que incluso los productores de Dajabón han sido altamente afectados. Entonces, todas estas dinámicas que han sido negativas para el país, ¿no cree usted que tal vez son la razón por la cual haya un desbalance hoy en día en la agropecuaria nacional? No, no, no. Es que hay una política de importación. Hay una política. O sea, hay interés de este gobierno de que se hagan más importaciones que producción nacional. Claro que sí. Claro, porque no hay un apoyo al hombre del campo. No están siendo apoyados. Pero el presidente ha dicho, por ejemplo, a los productores de Dajabón que le va a responder. Él ha dicho que le va a responder a diferentes productores. Vaya Dajabón, para que usted vea lo que está pasando en estos momentos en Dajabón. Que los productores de arroz de Dajabón van a perder. Porque esa solución que ellos han planteado ahí en Dajabón, realmente no es la solución. La solución no se ha ido por donde hay que irse para solucionar el problema de Dajabón. En Dajabón, en estos momentos, tanto para los haitianos como para los dominicanos, llega un momento que es una época de sequía. Ahora al menos no hay agua allá en la zona, precisamente en Dajabón. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Es que tiene que haber el diálogo con los haitianos y tomar medidas, igual que nuestro compatriota, para tomar la medida correspondiente y hacer lo que es la presa binacional para un control de que ellos puedan tener agua y nosotros también. Pero se estaba haciendo ahí en esa zona. Sí, pero ellos han tomado lo que ha hecho el gobierno, que lo ha unificado a ellos. Los haitianos ahora se han unificado alrededor de ese canal, porque ellos ven algo que ya como algo patriótico para ellos y se han unificado. Lo que ha hecho Dajabón es unificar a los haitianos contra nosotros. Y necesariamente tú viste las pérdidas que tuvieron los comerciantes en Haití. No, pero ya ellos se dividieron otra vez, porque incluso los haitianos se fueron en contra de las bandas y de lo que estaba haciendo el gobierno, porque atumbaron hasta las puertas. Ellos no aguantan eso. Sí, sí, claro, claro, que es una élite que está impulsando esa parte, pero en la realidad eso es lo que se ha producido. Nosotros estamos esperanzados de que esa política que ha utilizado, por ejemplo, Luis Abinabel, en el sector agropecuario, con estos funcionarios, el amigo Lindbergh Cruz y Freddy Fernández, que usted ve lo que pasó en la AMPA, la AMPA fue el 14 de abril, fue... La AMPA es la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios, fue ocupada por militares, lo que pasó en el colegio de abogados. Nosotros fuimos, fue ocupado nuestro gremio, pero son los mismos que ocuparon el colegio de abogados. Ellos, ese equipo que está ahí, el consultor jurídico, es el que está pirando, está pirando a dirigir el colegio. Y lo mismo hicieron en nuestro gremio, que lo han, prácticamente lo han dividido. Y eso es lamentable, que esto suceda en lugar de unificar este sector, y que nosotros mucho necesitamos estar unidos para enfrentar esta serie de problemas que tenemos, estas plagas que tenemos tanto en San Juan como la tenemos en el Este, que tenemos esa concentración. Y hay que hacer todo el esfuerzo con todos nuestros profesionales, porque esto es un problema nacional. Y esto nos causa grandes pérdidas económicas, si esta plaga se disemina. Entonces yo quiero decirle a ustedes que el Ministro de Agricultura no ha sido sincero con el país. Yo le voy a preguntar esta parte, que quiero atarla con lo que usted está señalando. Bueno, ingeniero, lo que usted dice es muy grave, porque es una denuncia que implica que no solamente están perdiendo los productores nacionales, sino que además el pueblo se está perjudicando cuando no hay un control de plagas real, efectivo. Entonces, ¿qué ha dicho el gobierno? ¿Qué le dice el Ministro de Agricultura a los agropecuarios del país, pero también de cara a la ciudadanía? ¿Qué va a pasar con esa sustitución de los profesionales por gente que tal vez no está capacitada y que puede poner en peligro la salud de la gente? Mira, el Ministro de Agricultura es una persona que ya su palabra a nosotros no es creíble. ¿Por qué? ¿Qué le ha dicho? ¿Usted no le ha cumplido? Oye, desde que síntalo ahí, ha estado prometiendo, pero no cumple. Ellos prometen constantemente que van a reponer en mayo, que van a reponer en tal mes que en este mes, y mantienen a los profesionales agropecuarios entretenidos. Pero hay algunos ingenuos que se mantienen creyendo que es así y que van a, han utilizado, que van a pensionar, pero las pensiones, los compañeros están esperando, esos compañeros que, esos profesionales agropecuarios que van a ser pensionados, porque hay cantidad de profesionales que ya califican para una pensión y no, eso no se ejecuta. Pero lo más importante, profesionales agropecuarios que están pasando situaciones muy difíciles y deben ser reintegrados en su posición de trabajo, porque no solamente por los profesionales, sino por el país que lo necesita. Nosotros necesitamos nuestros profesionales agropecuarios. Solo en el Ministerio de Agricultura nosotros necesitamos 1.054 profesionales agropecuarios para ocupar todas las áreas en los diferentes municipios, en las diferentes áreas. Y tú sabes cuánto hay, apenas 700. Así que si hay voluntad, se pueden nombrar estos profesionales agropecuarios para resolver estos graves problemas y evitar que penetren tantas plagas que tenemos. Ya hay gente que dice que han entrado las, son las 15 plagas de Egipto. Eso es bíblico entonces, es como una sentencia que tenemos. Entonces aquí tenemos muchas plagas que nos están afectando, muchas plagas y seguirán penetrando si no se nombran y se tecnifica el sector agropecuario. Hay también un conato de una denuncia que se ha hecho por lo bajo acerca de una famosa plaga que está acabando con los cítricos del país y que de hecho ha habido cierta escasez de limones, que si ya no vemos toronjas. ¿Qué es cierto en que hay una plaga especial que está afectando a los cítricos nacionales? Sí, esa plaga, el Wallombis, se llama, ha sido controlada aquí. Variedades resistentes se han introducido. Porque aquí hay un exportador de naranjas, por ejemplo. Sí, se han tomado algo correctivo, pero por eso hay que bloquear la moca de la fruta, hay que controlarla, porque si se controla la moca de la fruta, de seguro que esas variedades que se han introducido, pues estarían libres de ser afectadas. Y aquí hay buena siembra de limón, hay muchos limones sembrados, y hay que seguir trabajando, pero hay que nombrar y tener técnico calificado y que los técnicos se preparen, se sigan preparando, especializando en las diferentes áreas. Bueno, vamos entonces a darle punto final a esta conversación, porque el tiempo nos ataca. Pero yo creo que lo importante es dejar en el ánimo de la gente el hecho de que sí es necesario que haya profesionales a carta cabal trabajando en la agropecuaria del país. que hacer un llamado también al ministro, a Limber Cruz, y por supuesto al presidente de la República, porque esta parte que usted dice que se nos pierdan las habichuelas de San Juan, el Granero del Sur, sería una fatalidad, ¿no? Se perdieron ya. Se perdieron ya. Sí, el 70% se perdió. ¿Y qué hace el gobierno en este caso? Debe ir en auxilio, de esos productores que por culpa de una asistencia técnica a tiempo perdieron su producción. Perdieron la producción porque es que hay un descuido total en el campo. Yo te puedo señalar, provincia por provincia, en Barahona, tú a Barahona y los canales riego es un desastre. Tú a Baní, hay problemas. Va a Azua y te puedo señalar, provincia por provincia, los problemas que hay en el agropecuario que son graves porque no hay atención. En cinco años, ¿cómo usted proyecta la agropecuaria en República Dominicana? No, no, si sigue estas autoridades y la forma que está manejando es, vamos, la agropecuaria desaparecería. Nos convertiríamos en un país importador como hay algunos países que todo lo que consumen tienen que traerlo de fuera. Y me parece que a eso es que están estos amigos aportando a que tengamos que traer todo de fuera. Es lamentable eso. En buen dominicano, zafa. Así es. Bueno, agradecemos al ingeniero Danilo Severino que nos ha acompañado que es además el presidente adicta. Adicta de la AMPA. Así es. Estatutariamente está establecido en nuestros estatutos, en el artículo, ahí, en esos estatutos se establece que nosotros somos presidentes adictas y hemos sido tres veces presidentes de AMPA y presidentes adictas de la Asociación Dominicana de Ingenieros Agrónomos también. Bueno, pues al rescate del país también porque hay que cuidar nuestra agricultura. Carlos, nos despedimos ya. Así es. Gracias por preferirnos y mañana de nuevo Buenos Días, R.D. Bendiciones. Gracias.